Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo, vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botellas de estampán, de las copas al brindar Pero solo escucho cómo late Mi corazón cuando ve ese cuerpo en caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Dale, guacha, suelta Vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien graba combi Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en un... Hubiera el apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Veremos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando versándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, ¿qué va a ser contigo? Flying free, feel the ecstasy The place will be, be this factory Flying free, feel the ecstasy The place will be, be this factory The place will be, be this factory Just let your mind be free Just let your mind be free The DJ's technology, sound flashing then I think In the DJ's factory Flying free, feel the ecstasy The place will be, be this factory The place will be, be this factory Flying free, feel the ecstasy The place will be, be this factory Flying free, feel the ecstasy The place will be, be this factory The place to be, DJ's factory The place to be, DJ's factory CC por Antarctica Films Argentina